¿Qué tal? Los dos partidos que habéis jugado, que habéis ganado a los dos, el último era un partido bastante complicado, pero con las sensaciones y cómo ha ido. Bastante difícil. Bueno, pues la verdad que esta mañana se nos andan bastante bien las cosas y bueno, esta tarde hemos jugado un partido muy serio contra dos amigos que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y bueno, la verdad que nos ha salido todo rodado, nos ha salido todo muy bien a los dos y la verdad que estamos muy contentos de haber ganado este segundo partido y bueno, a ver qué tal se nota mañana, ojalá que sigamos igual de sólidos que hoy. ¿Y un poco es la primera vez que juegues juntos? Cuéntanos un poco los Alfonso. ¿Cómo han ido? Los Alfonsos. ¿Cómo pensáis un poco la temporada? ¿Por qué habéis decidido jugar juntos? Pues bueno, todo ha surgido porque Alfonso, mi viuda, ha venido a vivir a Valladolid y bueno, yo soy de Valladolid y hemos podido afrontar la pretemporada como pareja y la verdad que nos ha ido muy bien la pretemporada y que teníamos ganas ya de empezar a competir para ver todo el trabajo realizado estos meses y ver sus frutos. Y de momento, estos dos partidos nos han salido bastante bien. Hay que agradecer a Gustavo Prato, a los preparadores físicos y a los patrocinadores que son los que hacen que podamos competir. ¿Y cómo es que el objetivo que tenéis un poco, entiendo que partiendo de las pre-previas, un poco el objetivo puede ser, las pre-previas, meternos en previa y quitar un par de partidos? Sí, primero acoplarnos como pareja, al final es el primer torneo que jugamos juntos y bueno, pues pasito a pasito, ir subiendo en el ranking y sí, claro, si ganamos partidos, pues iremos de cabeza de serie, nos libramos de uno. Digamos que si nos podemos quitar algún partido en medio, mejor, ¿no? Mejor, mejor, mejor. Pues ese es el objetivo, nada más y nada menos. Pues muchísima suerte mañana y a la tarde. Muchas gracias y muchas gracias a VamosPaddle que siempre está ahí en todos los torneos. Buen trabajo. Muchas gracias. Buen trabajo. Bueno, ha ido bien.